¿Aquí nos vamos a reunir con los centauros? Bueno, no saben que venimos, por lo que más que una reunión es una pequeña sorpresa, supongo. Cuando les hayamos dicho lo de los Snidgets, entenderán por qué venimos y querrán ayudarnos. Ojalá tengas razón. Quizás puedan detectar nuestra sinceridad. Tienen algo que hace que parezcan adivinos. Es un poco inquietante. Supongo que son famosos por su aire omnisciente. Esa es la palabra perfecta. Es solo que... no importa. ¿Qué pasa? Nada, en serio. No tengo... no tenemos secretos que ocultar. Claro que no. Intentaremos decir la verdad sobre lo que queremos hacer. No pueden denegarnos su ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Nos reuniremos con ellos, les hablaremos de los Snidgets y seguro que todo... ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humanos? Por favor, queríamos hablar con vosotros. Ah, imagino que buscáis una anécdota de cuando hablasteis con un centauro para contársela a vuestros amigos. No, nunca. Hemos venido a pediros ayuda. ¡Silencio! Has cometido un grave error al venir aquí, brujita. Ya basta, Elek. No lastimamos a los jóvenes. No es... nuestra costumbre. Olvidas cuál es tu lugar, anciano. Yo soy el líder de esta manada y mientras tú te aferras a vuestras costumbres, su especie sigue masacrando a nuestros semejantes. Si no me falla la vista, no han matado a nadie. Se marcharán de aquí, indemnes. Escúchame bien, Doran. Si los vuelvo a ver, serán vuestras tres cabezas. Estúpidos críos. ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme. Antes de que... Los Snidgets siguen vivos y los furtivos los buscan. Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna, aunque no saben lo que significa, todavía. Por favor, ayudadnos a dar con los Snidgets antes que ellos. ¿Será posible? Al sur hay una cueva que contiene aquello que los furtivos buscan. Un ópalo. Recuperadlo y colocadlo en el Kronlec del bosque. Yo, sin embargo, he de hablar con la manada. Buscadme cuando terminéis. Me alegro de verte de nuevo, Doran. ¿Te ha contado Poppy todo lo que pasó? Sí. Y me alegro de ver que habéis vuelto de una pieza. Puse en duda la sensatez de enviaros a un camino que entonces era desconocido en el mejor de los casos. Inmortal en el peor. Sin embargo, la sagacidad de los centauros no es ni personal ni parcial. Los cielos nos informan del avenir y a menudo desconocemos lo que hemos visto hasta que sucede. ¿Sabías que los furtivos querrían matarnos a Poppy y a mí? No lo sabía, joven. Pero tengo que decir que no me sorprendió. Del mismo modo que esperaba nuestro primer encuentro. Supongo que te gustaría empezar por el principio. A Poppy y a mí nos vendría bien. Naturalmente. Suele ser el mejor sitio por el que empezar, ¿no? Hace muchas lunas adiviné una serie de sucesos. Su significado me eludió hasta que me has hablado de los Snitchets y los furtivos que los persiguen. Creo que el símbolo creado por el baile de los Mooncalfs marca el lugar donde se ocultan los Snitchets y casualmente creo que conozco el sitio exacto. Continúa. Solo he visto ese símbolo una vez. En una roca en los acantilados del bosque. Hay que darse prisa. Es posible que los Snitchets que han estado ahí durante tantos años ya no estén a salvo. ¿Qué serie de sucesos adivinaste antes de que se cruzasen nuestros caminos? Vi la llegada de alguien extraño, la amenaza de un enemigo y el regreso de una vieja amistad. Ahora creo que sois ese alguien extraño. Los furtivos son el enemigo y los Snitchets son la vieja amistad. También vi dos lugares vinculados a dichos sucesos. La cueva del ópalo y el círculo de piedra que estaba inundado de luz de luna. ¿Por qué crees que el símbolo es donde están los Snitchets? No lo sé. Es lo que he visto en las estrellas. La fortuna se manifiesta según esté escrito. Yo no soy más que un mensajero. Diré que la fortuna está de nuestra parte. Que me mostrase un símbolo cuya procedencia conozco no es una coincidencia, sino el destino. Si estás en lo cierto sobre ese lugar, debemos dirigirnos hacia allí. Nos vemos allí. No podemos volver a perder a los Snitchets. ¡Rebelio! 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 ¡Qué notable! ¡He venido en cuanto he podido! ¿Has visto el símbolo que hay sobre la entrada? Es el que los Mooncalfs dejaron en el Kronlec. Doran ya lo dejó entrever, pero verlo ahí arriba... ¿Es posible que sea aquí donde se ocultan los Snidgets? Averigüémoslo. Doran nos está esperando más adelante. Por mí nos vamos. ¿Te lo puedes creer? ¡Son Snidgets! Parece que vamos un paso por delante de los furtivos. Es un poco extraño que aún no sepamos nada de ellos. Si tenemos suerte, seguirán estudiando la investigación de la abuela. Había bastante. Por aquí, en cambio, teníamos a Doran para guiarnos. Aunque los furtivos acaben tropezando con este sitio, ya nos habremos ido. Saludos. Espero no haberte hecho esperar, Doran. En absoluto. Aunque no soy yo quien espera esta llegada. ¿Tenéis el ópalo? Sí. Bien. Es tan importante para lo que suceda ahora como vuestra presencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué son estos pilares? Una salvaguarda, sospecho. Solo hay un modo de averiguarlo. Y respecto a cómo proceder ahora, eso lo sabéis mejor que nadie. ¡Acción! ¿Quizá tenga que ver que hay que ir a la oscura? ¡Acción! ¡Ha funcionado! ¡Mira, Doran! ¡Una puerta! Sospecho que todos sabemos lo que hay tras ese pasadizo. Y ahora me temo que debo dejaros. Al menos un tiempo. ¿No vas a acompañarnos? Si los Snitches están aquí, la manada querrá ver la verdad por sí misma. Elek, sobre todo. Seguid sin mí. Volveré en cuanto me sea posible. Mira los murales de la pared. Son todos de criaturas. Habrán construido este sitio para protegerlos. No tenían nada que temer. ¡Rebelo! ¿Por qué dices eso? Los campamentos de furtivos siempre han sido opresivos. Es difícil de explicar, pero se palpaba en el ambiente. Al menos para mí. Aquí las sensaciones de paz y seguridad. ¿No has visto el estudio de mi abuela? Confirme. 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 ¡Gracias! 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 ¡ faktio ¡gatio! ¡gatio! Shadow ¡Gracias! 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 Me apuesto lo que sea que no es un callejón sin salida, pero ¿cómo avanzamos? ¡Acción! ¡Confrío! ¡Rebelo! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Las placas en el suelo tienen símbolos ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡De culpa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Eso es Muy hábil Mira qué sitio ¿Qué era eso? Todo Eso seguro No Confrigo Confrigo Desmayo Expelliante Eso es todo lo que tienes, ¿verdad? Incendio Confrigo Revena ¿A ti esto te parece un invernadero o qué? No dejaré que me atañen Una ojera Bombarda Baritas preparadas El combate Confrigo Comparda Inferno Inferno Confrigo ¡Espulso! ¡Espulso! La luz es asesinar Lo ha sido de suerte ¡Expelliante! ¡Expelliante! ¡Confrigo! ¡No! ¡Bombarda! ¡No! ¡No seré tu marioneta! Confrigo Confrigo Espero que hayas hecho ¿Qué te parece eso Confrigo ¿Envía clandos a luchar por ti? ¡Qué débil eres! ¡Nervioso! ¡Y si sos Snitches! ¡Qué clase de persona lucha! ¡Nervioso! ¡Inferno! ¡Qué chido! ¿Esto es lo que se enseñan ahora en Herbología? ¡Bombarda! ¡Confrigo! ¡No creáis que no lucharé hasta el final! ¡Nervioso! ¡Confrigo! ¡Rotego! ¡Yo no estoy aquí! ¡Desváis! ¡Nervioso! ¡Eso es! ¡Dentro con la cuernos! ¡No! 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 Creo que ya están todos ¿Estáis bien? Esperaba regresar antes de que fuera demasiado tarde Estamos bien, pero de no haber llegado cuando me viste ¡Rebelo! ¡Los he guiado hasta aquí, Doran! ¿Has luchado con nosotros contra los leyes? ¡Me alegro de haber presenciado! ¡Ahora mismo! ¡A esos son los que vi! Los besos que has paticinado aún no han ocurrido ¡Un recognizes aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Ahí, ahí están Ahora solo queda romper el hechizo ¿Quieres que...? Lo único que quería era ponerlos a salvo y ya lo están Deberías hacerlo ¡Por Merlín! ¡Qué belleza! ¿Y qué pasará ahora? No pueden cuidar de sí mismos y seguro que cuando se sepa que han reaparecido... Nadie les hará daño Los centauros se ocuparán Te doy mi palabra Gracias, Doran Por ayudarnos a encontrarlos Y por luchar por ellos El mérito es solo vuestro, pequeña Habéis hecho lo que no harían los furtivos Recuérdalo Habéis luchado muy bien hoy Permitidnos tomar el relevo Si te parece bien, Doran Me gustaría quedarme aquí Y pasar algo más de tiempo con los Snitchets Adiós, amiguitos Hasta la próxima Chau Chau AOR Chau BEEificación hist teil Chau Chau Empedом Chau 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 ¡Gracias!